Buenas, estamos en un nuevo vídeo. Vamos a grabar hoy últimas adquisiciones de Sega Saturn. Decir que éstas no están en el recuperatorio de colección que hice hace unos meses. Y no los conseguí este último mes, ya los tengo hace varios meses, pero voy a mostrar ahora todos juntos. Empezamos por este Christmas Night. Es un juego que se regaló en las navidades del 96. Venía así, en sobre de cartón, pero eso es original y es un juego completo. Controlamos a este personaje, a Night, en un mundo en 3D, donde tenemos que pasar por unos aros. Y un juego único. O sea, no veréis nada igual. Decir que también tiene una versión en Wii. Seguimos con este The Lost World. Tengo entendido que no tuvo muy buena crítica. Tiene aquí un rayazo, pero el juego está bien. Y aún no lo probé. Este sí lo probé, me encantó. El Alien Trilogy. Lo jugué en Play 1. Y esta es la versión de Sega Saturn. Está completamente nuevo. Ahí lo veis. También completo con manual. Un shooter que en la época tuvo cierto éxito. Este también lo tengo en Play 1. El jugador de Crystal Trilogía. Este juego me encantó en la época. Controlamos a... O sea, es como si fuera tres juegos en uno. El primero controlamos a John McClane en el edificio. El 2 es un shooter sobre raíles, en el que tenemos el punto de mira. Y el 3, vamos en el taxi, desactivando unas bombas. Este era un juegazo en la época. Seguimos con un shooter que nos traslada al Egipto o pirámides o algo así. El Exhumid. Es decir que... Tuvo cierto éxito también en la época. Aunque no ha envejecido muy bien. Veis ahí los gráficos. Y también hay una versión en Play 1 de este. Pero no la tengo. Y por último, esta joyita. El Panzer Dragoon 2. El 1 lo tengo. El 2 ahora lo conseguí. Es un juego caro. Puede pasar los 40 o 50 euros. Está nuevo. Impoluto. Y hay otro más, que es el Panzer Dragoon Sagas. Que no tengo. Puesto que puede pasar los 300 euros. Y decir que nada, es también un shooter. Vamos montados en este dragón, disparando. Y el 2 mejora mucho el 1. Nada más. Decir que la canción que estáis escuchando de fondo es de Karim17Yifi. Agradecerle mucho que me dejara usar sus canciones de fondo. Y invitaros a que paséis por su canal y la apoyéis. Nada más. Un saludo y hasta la próxima. Espero que os haya gustado.